¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¿Cómo te va, señor? Buenas, señora. ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! Muchísimas gracias a nuestro público asistente. Señoras, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en sus casas. Señora, le pido por favor que preste mucha atención, porque todos, me incluyo por supuesto, en algún momento de nuestra vida, hemos sufrido un dolor de espalda. Pero, ¿sabe qué hacer cuando este dolor se vuelve tan intenso que torna su vida en un verdadero infierno? No puede ni siquiera estar de pie o ni siquiera estar sentado. Por favor, preste mucha atención y descubra qué podría estar ocasionando ese terrible dolor de espalda en nuestro tema del día. ¡Vamos a verlo! Muchísimas gracias, amigos. Y para hablar de este tema tan común, tan frecuente, consulta sumamente frecuente en las emergencias, nos acompaña el doctor Michael Sondheimer, quiropráctico del Centro Schuvel. ¡Bienvenido, Michael! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¡Tiempo que no nos veíamos! Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Michael, estamos hablando que es probablemente consultas de las más frecuentes que existen en cualquier emergencia. El dolor de espalda, el dolor de cuello, luego de haber hecho algún esfuerzo físico y que uno se queda con limitación funcional, en una posición viciosa y con problemas serios de salud que impiden el normal desenvolvimiento. Así es. Y no solamente las visitas más comunes en salas de emergencias, pero también días perdidos del trabajo. En el mundo, dolor de la columna, o más específico la zona lumbar, es número uno por diez perdidos. Pero lo que realmente hacemos es combatir la causa del problema y eso es lo que vamos a tocar hoy. Perfecto. Excelente. Nos vamos al primer dolor terrible, ¿te parece? Vamos a descubrir primero de qué se trata. Ajá. Acá hay un tema en la columna lumbar, si no me equivoco, este es L5-S1, ¿no es cierto? Correcto. Exacto. Entre la última lumbar y la primera vértebra sacra. Exacto. Puedo contarte una anécdota, por ejemplo, estaba entrando a la ducha en mi casa, pongo un pie arriba para pasar y estornudé, señora. Y me quedé así. Me tuve que sentar en el único sitio que había, que en realidad era la taza del water, y no me pude levantar, señora. Tuve que venir la ambulancia a sacarme de ahí a la clínica dos días hospitalizado porque algo se movió acá. Y este es tan frecuente en que actividades tan normales, o sea, cuántas veces has tornudado, o sea, miles, ¿no? Claro, miles. Pero gente lavando su boca en el jardín, sacando una flor, o se encuentra algo en la calle, se agacha para levantarla y de ahí se queda. Pero no es porque este era demasiado fuerza ni nada, es porque hubo un problema en la columna vertebral y estaba esperando hasta la última gota y ese movimiento era suficiente para afectar este nervio y de ahí estaba completamente paralizado. Paralizado. Acá tenemos, ¿esto qué podría ser y esto qué representa, por favor? Correcto. Acá tenemos las raíces de los nervios espinales que salen de la columna y realmente a veces pensamos en un nervio como un cable, pero realmente es como un nido, una red de nervios que salen. De ahí esos formen, y realmente de toda esta zona formen un nervio bien grueso, se llama el nervio siático, el famoso nervio siático, que cuando duele es... Sí, duele especialmente, ¿no es cierto? Tenemos una animación para explicar muy bien de qué se trata la asiática, muy, muy conocida. A ver, coméntanos un poquito, por favor. Ya, acá tenemos la columna y los cuadros blancos son las vértebras. Entre cada vértebra hay un colchón que trabaja como un amortiguador. Perfecto. Y eso es cuando cambia la postura, mira lo que está pasando acá. Cuando cambia la postura, la posición de las vértebras cambia y de ahí los discos ya no pueden aguantar tanto la presión que reciben. Ya está gastado, se ve que está sufriendo ese disco, ¿no? Exacto. Hasta eventualmente el disco puede salir o simplemente inflamar y causar bastante presión en el nervio siático. De acuerdo. Y de ahí está la distribución del nervio que baja por la pierna hasta puede llegar a los dedos de pies. Inyecciones y pastillas pueden calmar el dolor por el momento, pero deben investigar por qué... La causa. ...este dolor... Ya. Perfecto. Vamos a ver un segundo dolor de espalda que ahora corresponde a la columna media, justo debajo de las escápulas, debajo de los homóplatos, y es la columna dorsal, ¿no es cierto? Y acá... En este caso lo que encontramos es el famoso artrosis. Y digo artrosis, muchas personas acá están educadas sobre picos de loro y tienen miedo de un pico de loro, pero realmente no saben qué es y cómo forma. Entonces... ¿Quién es este paciente? Ya. Esta persona normalmente es alguien que tiene trabajo muy duro o tiene trabajo repetitivo. Justo cirujanos, ¿no? Muchos, porque están doblados en una posición por... Cuatro, cinco, seis, siete horas. Y no pueden moverse porque obviamente lo que está haciendo es demasiado importante. ¿Qué es un pico de loro? Buena pregunta. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Perfecto. Gracias. Bueno, acá, Dr. Borra, lo que tenemos son cuatro ejemplos de vértebras en varias etapas de degeneración. Comenzamos acá con una vértebra normal. Bueno, hay dos vértebras realmente. Un disco que está completamente normal. Debe de estar grueso para funcionar como un amortiguador. Acá, con tiempo, cuando las vértebras no están en sus posiciones por mucho tiempo o malas posturas, etc., notamos que el disco está un poco desgastado y comienza una protrusión discal. Si esta persona no recibe cuidado quiropráctico o no sabe lo que está pasando, puede avanzar a esta etapa. Y acá podemos notar los famosos picos de loros. Se ve interesantísimo. Claro, que ve como unos dientes, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque este disco ha bajado tanto y las vértebras están desviadas por tanto tiempo que, naturalmente, para proteger la unidad de las vértebras, tenemos un diseño de Dios que forma esos picos. Para fusionar. Exacto. Como que van a pegarse. Para que no se mueve. Exacto. Ah, qué interesante. Y al final, lo que tenemos acá es el disco. Ya desapareció el disco. Bueno, casi no hay. Creo que hay uno adentro. Los picos son más grandes. Y realmente, esta persona perdió como el cartílico. Los picos son muy grandes. Entonces, en vez de tener tanto miedo de su pico de loros, debe de realmente preocuparse por qué los picos han formado. Y de ahí, eso es lo que hacemos en los consultorios quiroprácticos, es que realmente buscamos la posición de las vértebras y cuánto tiempo tenía ese problema. Está clarísimo, clarísimo. Vamos a ver un tercer gorro, dolor terrible. Y lo tenemos acá, es columna cervical. ¿Quién es esta persona, por favor? Me siento identificado con casi todos estos procesos. Sí, justo estuvimos conversando sobre un dolor en el cuello, en su caso. Y es tan común también. ¿Por qué? Porque ya tenemos una vida y esta vida que tenemos tan avanzada, entre comillas, nos permite tener nuestro nariz en la computadora, en los teléfonos, también el trabajo que tenemos. Si no estamos sentados por mucho tiempo, normalmente estamos parados por mucho tiempo. Y este, o sea, las necesidades de la vida son que siempre estamos cambiando la posición del cuello. También, este puede estar causado no solo por movimientos repetitivos, pero también cuando uno tiene un accidente. Ah, claro. Y esta forma, estoy seguro, usted ha visto eso, forma años después. O sea, hay un accidente, ¡uh, qué dolor! Toma pastillas, calmó, ¡uh! Pero más adelante en la vida, tiene... Y el accidente muy común en accidentes de tránsito es eso que se conoce, señora, como el latigazo cervical, ¿no es cierto? Lo más común. Uno choca y la cabeza hace, ¡crac, crac! Y eso puede producir lesiones desde severas hasta muy simples que a la larga después van a traer problemas. Exacto. Y este está acompañado muchas veces con dolor de cabeza, adormecimiento en los brazos o las manos. Claro, porque los nervios de acá llegan hacia los brazos. Exacto. Y esta es la famosa hernia cervical. Puede tener hernias en la zona lumbar, pero ese específicamente es en el cuello y puede ser bien doloroso con reflejos, como mencionamos. Me pasa. Así que, por favor, yo quisiera ver el tratamiento. Vamos a ver un tratamiento de cómo se ve eso, cómo... ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿De acuerdo? Ajá. Tenemos una señora acá. Por favor, Michael, yo me vengo por este lado. Ya, perfecto. Acá tenemos la señora Sofía. Y para mostrar a los televidentes que de repente no han ido a un quiropráctico, en la zona lumbar, como hablamos de la ciática, esta es la zona donde la ciática comienza. En el caso de Sofía, vamos a ajustar el sacro, que es el último hueso de la columna, y voy a utilizar la camilla. La camilla va a bajar un poquito como así. Y esto simplemente me ayuda a mover la vértebra, una fuerza específica, ¿no? Acá en el lado izquierdo de ese uno se llama, y baja así para ayudar a poner la vértebra en su sitio. En la zona dorsal, voy a mostrarles que utilizamos una máquina, se llama un activador, y ese es bien suave. ¿Por qué? Porque los empujes a veces, cuando la artrosis es bien avanzado, uno no aguanta mucho. Y obviamente, eso es lo que tenemos que ver en las plantas. Claro, y hay huesos más delicados también, ¿no? Exacto, gente mayor, gente que tenía fracturas, etc. Y lo que vamos a hacer, acá estamos con la quinta dorsal, y este es así nomás. Entonces, eso es lo que utilizamos en los casos cuando uno sufre de artrosis. Perfecto. Y ahora, si puedes voltearte, por favor, boca arriba. Y ahora en la zona cervical. En el caso de Sofía, vamos a ver un ajuste de la segunda cervical. Y creo que acá en la cámara. Es un empuje que es suave. Ojo, a veces hay sonidos, pero es bien relajante. A ver. A ver, perfecto. Y note que es bien suave, bien rápido, y ese es suficiente para poner la vértebra en su propio sitio. Yo necesito que si me pudieras hacer eso acá a mí. Vamos a hacerlo, de todas maneras. De acuerdo. Muchísimas gracias, Sofía, muy amable. La zona cervical, ¿cierto? A ver, muchísimas gracias. Boca arriba. Esta semanita ha sido... Correcto. Ya creo que está cargando toda la tensión del mundo acá. Y esta es la quinta cervical que vamos a mover un poco. Relaja los hombros. ¡Ay, qué rico! Uno más. Este va a ser... Perfecto. Muy bien. Ya, ese es un buen inicio, doctor. Y lo que vamos a hacer, obviamente, es seguir, porque cuando uno recibe su primer ajuste quiropráctico, lo que tenemos que hacer después es determinar una frecuencia, como en el gimnasio, ¿no? Para cambiar la estructura o forma de la columna. Y la verdad, esta tensión que está cargando, tenemos que sacar. Tenemos que hacer algo. Perfecto. Señora, si tiene problemas, haga algo. No espere como yo al último momento hasta que no puede caminar. Muchísimas gracias, Michael. Ha sido un gran placer. Y de todas maneras, me comprometo a ir todos los días. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV.